En noticias nacionales, una niña de 10 años escapó de ser violada por un sujeto quien recién salió de prisión por el mismo delito. La oportuna presencia del padre de la menor evitó la tragedia. Detalles en el siguiente reporte. Una niña de 10 años casi fue violada por un sujeto identificado como Máximo González, habitante de la comunidad de Kumajien, Palacahuina. El aberrado sexual, para que la menor no gritara, le tapó la boca y le colocó un cuchillo en el cuello. Entonces entre ellos, cuando el tipo la tenía acostada en el rincón, del lado, la tenía con la espaldita risada, y él estaba sin camisa, sin gorra, descalzo, y cuando él sintió de que yo me arrimé y sintió los pasos míos, el hombre se voló de la cama. El padre de la niña pide justicia para que las autoridades policiales den con la pronta captura para el sujeto que intentó violar de su hija, y informó que este anda rondeando por la zona. Mi papá lo oyó, ¿cómo es? Vos vas y me miras y me hacía, hablaste turqueño, me dijo, te mato, me dijo. Dicen que ha estado detenido. Eh, ¿cómo no? Hizo una violación allá en Kumají. Estuvo carneando, yo no sé cuántos años en los que estuvo, pero estuvo bastante. Este hombre parece que está aquí hospedado en estos bosques, y a mí me da miedo que esta chibujita vaya a salir, para mí que la ley actúe y lo busquen para que vaya a pagar la justicia. El suceso se registró en una comunidad del municipio de Telpaneca. Agentes policiales de esa localidad están investigando el caso. En Madrid, les informó Jagat y el Rivera Cornejo.